¡Ey, hola Miguel! ¿Eh? Ah, no, joder, eh... Me he confundido, perdón, creía que eras un amigo mío. ¿Quién? ¿Tú? ¿Somos amigos? No, 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 no... ¡No somos amigos! Eh... no... ¿Por qué? ¡Que he hecho mal! ¡Puedo cambiar! ¡Que no, que no! ¡Que simplemente te he confundido con Miguel! ¿Quién es Miguel? ¿Tu novio? ¡No! ¡Es mi amigo! ¡Pero si tu amigo soy yo! ¡Que no somos amigos! ¿Entonces qué somos? ¡No somos nada! ¡Me estás dejando! ¿Pero cómo te voy a dejar si ni siquiera somos nada? ¡Que no me grites delante de nuestro hijo! ¿Pero qué hijo? ¡Papi! ¿Pero qué cojones?